Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, como le vengo anunciando desde el inicio del programa, hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con Sofi Castro. Está aquí en el estudio, cosa que a mí me da mucho gusto. A mí también. Siento como que te extraño. Ya sé, yo también. ¿Dónde está la pista de baile? ¿Dónde está Chiquinquira? Ah, bueno, vamos aquí si quieres, no hay problema. Sofi, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno verte. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto verte. Estamos platicando ahorita fuera del aire que trae una actividad ahí media. Bueno, primero le pregunté, ¿qué? ¿Y el novio? ¿Dónde está? ¿Verdad, Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo el día me acompañaban. ¿Dónde está? Todo el día, todo el día. No te podríamos ver sin él, pero ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Abrazo al güero Castro. Luego me va a tener que dar algunos tips de cómo manejar este tipo de situaciones. Para mí me da un infarto. Al principio le dio un poquito, al principio le dio un poquito. ¿Es muy celoso el güero o qué? Fíjate que no. Lo veo muy cool, lo veía muy cool. Es muy cool, es muy cool. Pero sabes que la verdad es que Pablo le cae muy bien. Es que es un gran tipo, Pablo. Sí, la verdad a Pablo le cae muy bien porque con algún ex pasado como que no era tan cool. La verdad no era tan cool. Es que uno como padre sabe, la verdad sabe. Sí. Y no deja de ser la princesita, la hijita, tal, tal. ¿Cuánto llevas con Pablo? Seis meses. Seis meses, poquito. ¿Dónde lo conociste? Nos conocimos hace mucho tiempo. Parecía que llevaran... Sí, la gente dice lo mismo, yo también siento lo mismo. Lo que pasa es que lo conocí hace como siete años y intentamos salir como dos o tres veces y como que no se dio porque yo me fui a ley o como que no era el tiempo ni el momento. Y hace seis meses pues ya se dio todo y ya fue cuando el amor surgió. ¿Cuánto mide Pablo? Dos metros dos. ¿Es una barbaridad? Tú lo conoces porque mucha gente en Instagram me pone de que o tú estás muy chaparrita o él es muy alto y no es muy alto. Él es muy alto, dos metros dos mide, pero de puro corazón. Bueno, por lo menos es lo que yo pude constatar con él, tipo, buena onda. Ahí andaba. Ahí andaba como escolta. Sí. O sea, de verdad como escolta. Andaba tras de mí. Yo creo que fue el que peor le tocó porque me aguantó. Se aprendió hasta las coreografías. Yo creo que hasta los... Ya, ya va a acabar, ya va a acabar. Ya sé, ese paso es de que ya va a acabar. Pobre, porque yo creo que él fue el que le tocó la peor parte de aguantar mis... Porque tú bien sabes, es un reality bastante... Rudo. Rudo, complicado. Entonces él estuvo aguantando. Me tuvo toda la paciencia. Yo de repente lloraba, gritaba, me ponía nerviosa porque son... Bueno, estuvimos nueve semanas nosotros. Baile y baile y la verdad sí es un reality bastante duro. Mucha gente no lo sabe, pero solo descansan el lunes y a veces ni siquiera el lunes, ¿no? Sí, no. Y martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo están ensayando. Y tenemos nada más martes, miércoles y jueves para tener bien el baile porque el viernes es el trazo de cámara y el sábado ya es el ensayo general para que el domingo sea... Pero siempre este tipo de programas, sobre todo mira quien baila, te hace crecer. O sea, yo siempre veo que los participantes entran de una manera hasta en su actitud y salen de otra completamente diferente. Como que el baile es algo que te reta a ti mucho como persona. Muchísimo. ¿No? Y te da mucha seguridad al final verte y decir... A mí me cambió, a mí me cambió. En la escena que tuvimos antes como de bienvenida que te dije... En el primer día, sí. ¿En qué me estoy metiendo? Estabas preocupada. ¿En qué me estoy metiendo? Yo no sé bailar, no sé a lo que me dedico. Y al final, la verdad, me sorprendí. Yo nunca esperé llegar a la final. Mucho menos quedar en segundo lugar y mucho menos el recibimiento de tanta gente, el cariño de tanta gente, los comentarios de los jueces, fue una muy gran experiencia y lo volveré a hacer. Sí, lo volveré a hacer. Increíble. La reina de las cargadas. Sí te balotizamos, chiquillos. Sí, ya sé. La reina de las cargadas porque volabas como papalote. Y lo disfrutaba, ya sé, y lo disfrutaba mucho. Era lo que más me gustaba hacer. Sí, sí, ya las pedías a grito, ¿no? Sí, de que por favor, en el hip hop que fue el último no tenía cargadas y yo a todos de que, ¿cómo no me están poniendo cargadas? Es lo que más me gusta hacer. Tu mayor debilidad o lo que tú pensabas que era una debilidad se convirtió en tu mayor fortaleza al final. Y está cañón. Sí es cierto que todos entramos de una manera y salimos de otra, aunque seas el primero en salir, aunque seas el primero o el segundo en salir, no estás toda la competencia, sí te cambia. A mí me cambió para bien, lo gocé muchísimo y sobre todo, la verdad, creo que se va a oír como muy cursi, pero la vida me dio una pista de baile para sanar en muchísimos aspectos. Ah, qué padre. Y sané en este programa, cosa que nunca me imaginé, la verdad, el tener tanta gente, el yo verme ahí haciendo cosas que jamás me imaginé, fue algo que disfruté mucho. Entiendo lo que dices porque entraste también pensando, me imagino con mucha incertidumbre, después de esos seis años que viviste y de la manera en cómo los viviste, las cosas que tuviste que enfrentar de manera además sin querer, ¿no? No esperabas esta reacción de la gente. Porque obviamente yo empecé mi carrera a los 14 y de ahí ya se desató todo esos seis años y la responsabilidad de mi mamá que tenía en ese momento. Y yo nunca había tenido como la oportunidad de realmente darme a conocer como soy yo, ¿no? Como es Sofía, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene miedos. Que tiene talento. Muchas gracias. Que tiene talento y amor por lo que hace sobre todo. Y gracias a Dios, mira, Quién Baila me dio como esa ventana para que realmente la gente se diera la oportunidad de verme con otros ojos, de realmente ver quién es Sofía y lo que ama y lo que hace y a lo que se dedica. Y la verdad es que sí me cambió. Como lo dije cuando gané el segundo lugar, para mí fue un primer lugar porque me gané tanto cariño de mucha gente. Sí, sí, sí. Tú también fuiste una reina sin corona, sin duda alguna. Oye, ¿y qué te gustaría hacer después de eso? O sea, ya que viste tanta virtud en la bailada, ¿te gustaría hacer algo que tuviera que ver con el baile o sea, teatro musical? Ya te andaba colgando en la aventurera, creo. Ya sé. ¿Qué te parece? De repente llegué a una alfombra roja y de que te quieren para la aventurera y yo, yo no sé nada. Ay, es que es verdad. Estaría bueno, la verdad, pero me encantaría hacer teatro musical. La única cosa es que la verdad es que no canto nada y una tiene que saber su talento. A ver, ¿pero es en serio? Porque tú me decías, no, es que la verdad es que no bailo nada. No, sí, es en serio. El primer día que te conocí me dijiste, no bailo nada. Sí, pero eso sí lo descubrí y sabía que tenía una posibilidad de poder hacer un buen papel y mira quién baila. Pero sí, la cantada sí no es lo mío. He tratado muchas veces. ¿Has tomado clases de canto? He tomado clases de canto para intentar sacar alguna buena nota y no. Mi hermana, que sí es música, que la verdad ella es muy talentosa, Fernanda, sí canta muy bien. Y le digo, hermana, por favor, enseña. Y me dice, Sofía, no tienes remedio. No te puedo, ya no tiene ni oído. Como buena hermana. De que no tengo ni oído. Entonces, pues algún papel de bailarina o, no sé, seguir tomando clases o algún otro reality o regresar a mira quién baila alguna otra vez. Seguro. O algún especial que hagan. Seguro. Pero sí, el baile será algo que voy a complementar ya en mi vida. Ahorita estás entre Los Ángeles y México. Sí. Porque en Los Ángeles es una temporada importante. Sí, ahorita es todo lo que es Pilot Season y gracias a Dios estoy casteando mucho. La verdad también me impresionó porque a raíz de mira a quien baila, me salieron varios castings y no en español, en inglés. Eso está bueno. Entonces, la verdad, yo creo que fue como un causa y efecto de todo lo que se hizo allá en cuestión latinos, que somos, la verdad, bastante fuertes allá. Y estoy como loca, pero gracias a Dios con mucho trabajo y tengo un proyecto en puerta que cuando lo pueda anunciar, vendré aquí a anunciarlo con mucho gusto. Es una serie, eso sí lo puedo decir. Sí, es una serie. Que está próxima a arrancarse. Está próxima a arrancar. Estoy muy contenta, muy emocionada. Es un personaje que espero que les guste mucho, es totalmente diferente. ¿Es con Televisa lo puedes decir? No, no es con Televisa. No es con Televisa. Eso sí lo puedo decir, no es con Televisa. Estoy muy contenta de empezar esta nueva etapa en otro canal, en otra plataforma, en otra cosa totalmente diferente. Y también el primero de abril se estrena la segunda temporada del Dragón en Netflix. Ah, muy bien. Entonces, muchas cosas muy buenas este año. Sensacional. Oye, ¿es de comedia o es de drama o tu personaje? Es un thriller. Es un thriller. Drama thriller. Ah, te vas a entrar por ese lado. Todavía no sé hacia dónde se va a desenvolver la historia de todos los personajes. Estás en toda la temporada. Estoy en toda la temporada, pero estoy muy contenta. Yo creo que esto sí lo puedo anunciar. Y bueno, es mi personaje. Si no, échame la culpa. Te voy a echar la culpa. Va a representar algo de gay. Mi preferencia, mi preferencia sexual es algo que va a tratar mucho la historia. Uy. Entonces, voy a representar a toda esa comunidad. Está bueno el reto, ¿no? Sí, está bueno el reto. Y estoy muy contenta de representar a esa comunidad. ¿Y cómo te estás preparando? Porque el hilo es muy delgadito, ¿sabes? O sea, para no caer en una especie de parodia o para no... No, 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 para nada. O para no... Ella vive un drama y de todo lo que pasa en la historia le va a afectar mucho a la hora de decirle a su familia de su preferencia sexual. ¿Y estás preparando de alguna manera? ¿Estás hablando con...? La verdad, leyendo mucho. Tengo grandes directores que hemos estado leyendo muchísimo. Ha habido mucho trabajo de mesa. Mucho trabajo de mesa. También el elenco está increíble. Es que ya les quiero contar, pero no puedo. Ya nada más les di la primicia que voy a representar a la comunidad LGTB. Y estoy muy contenta. Está buenísimo. ¿Cuándo vas a poder hablar de esto? ¿Hasta que arranque o hasta que se haya conocido? No, yo creo que un poquito antes. Yo creo que como en mes, mes y medio ya vamos a poder más o menos. O si no, ya en dos semanas que sea, te prometo darte a ti la primicia. Uy, Sofí, muchas gracias. Me va a encantar poder hablar contigo de nueva cuenta para que me des más detalles de esto. Oye, ¿te han dicho últimamente lo parecida que estás a tu madre? Sí. Es increíble. Sí. Pero últimamente como que sea... Sí, más, ¿verdad? Como que sea... Sí, de repente yo también me veía a bailar y decía... Ay. Ah, tú te veías bailar y decías... Sí, yo decía, ay, sí. Sí, está... O sea, cuando tuvieron ese momento... Bueno, ahí está esta foto. Esta fotografía es sensacional. ¿Quién se la has tomado? Pablo. Pablo. Pablo fue el fotógrafo. Ya sé, Pablo. ¿Qué tal me contesté mi pregunta? Pablo, muy orgulloso, este, Sofí, y luego Angélica, tú estás muerta de la luz. Sí, es que nos estábamos poniendo y que la luz y que no, y nos empezamos a reír, mis papás muy guapos que saben pasar, y yo la verdad salí riéndome, pero es una imagen muy bonita. Es increíble cómo te parece esa Angélica, ¿no? Sí, sí nos parece. Y también me llamó Angélica, para los que no sabían. Soy Angélica Sofía. Por si duda quedara, ¿no? Por si duda quedara. Oye, a lo mejor esto no lo sabe la gente y no sé si lo deba yo decir, pero yo creo que sí, pero... Angélica estuvo, estaban los sábados ahí contigo. Sí, estuvo todos los sábados. Muy discreta, ¿no? No hay cero llamar la atención, nunca quiso jalar cámara, nunca quiso que las cosas se desviaran hacia otro lado. Sí, jamás. Fue extremadamente cuidadosa, pero nunca dejó de ser tu mamá. No, nunca. En la competencia. Nunca, y la verdad tampoco lo saben, pero fue a la final. Estuvo mi mamá conmigo en el camerino. Yo lo sabía, no quería decir lo que lo dices tú. Estuvo conmigo en la final, estuvo conmigo en el camerino todo el tiempo, cambiándome, ayudándome, cambiando los nervios, porque la final fue una final bastante fuerte. Fue una semana también muy pesada, porque ya es como el último jalón. Y fue un domingo bastante rudo, tú estuviste ahí de muchísimas emociones, de muchísimas cosas. Y tenerlos a los dos ahí fue algo que a mí me hizo también llegar a la final. El tener el apoyo de los dos todos los sábados, porque mi papá fue cuatro fines de semana. Fue tres seguidos. Sí, aparecía y lloraba. Pero no jala cámara, el güero no jala cámara. Nada más cuando llora, porque mi papá es el más chillón. Cuando llora y cuando baila. Sí, cuando llora y cuando baila. Y estuvieron ahí al pie del cañón los dos, y es algo que les voy a agradecer, porque yo los admiro mucho a ellos como profesionales, me explico. Mi papá como productor y a mi mamá como actriz. Y de repente verlos que están ahí por mí, y que a pesar de que es el mismo medio, nunca se les vio como profesionales. Y ellos estaban, o sea, yo de repente iba con mi mamá y la ayudaba, y yo la ayudaba a vestirse en alguna novela, porque me gustaba andar ahí, o me metía a la oficina de mi papá. Y ahora como que para mí que estuvieran dos grandes profesionales, que son mis papás como papás, fue algo súper importante, la verdad. Y se notó, y se notó. Fue algo que me dio muchísima fuerza, hasta mis compañeros me decían qué buena porra traes, qué buena banda traes, y la verdad es que siempre le he dicho, en cualquier profesión que hagas, el tener el apoyo de tus papás es algo que siempre te da para arriba. Y lo tienes a full, Sufi, gracias por estar aquí conmigo. A ti, muchas gracias. Te veo en, bueno, hablamos. Hablamos. Semana y media. Te lo prometo, en cuanto me digan que ya te prometo que te hablo a ti. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Sufi, gracias por venir. A ti, muchas gracias. A ti, por todo y por las ocho semanas. Te extraño, ya vámonos a otra pista. Entonces, si quieres ahorita te grabo algo ahí para ver. En la pista. Gracias, Sufi. Muchas gracias a ti. Sufi Castro, señores y señores, próximamente, a ver qué cosa. Va a estar bueno, va a estar bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.